Este número es de 50, 250 años, 50 programas de comer. Vamos, vamos a creer. La primera es 50, porque después viene de los 50 a 100, de los 150 y así... ¡No paramos, no paramos! Hoy estamos programas de 50, tremendo, tremendo, así que nos vinimos hasta Devoto, vamos a conocer Casa Lucas, ya están ahí preparando los platos, un invitadaso, va a estar con nosotros conmigo, ¿no? Así que programo. ¿Cómo no te silmé cuando se te pinchó el globo? Contame, ¿con quién estamos? Te vamos a presentar a nuestro invitado del día. Comiendo, es una batatita. Fue concentrada con sus papas, con miel. ¿No todavía? Es para el vac, es para el vac, es así. Salud. Y estos son aceitunas re llenadas. Yo creo que nunca los probé así. Especialidad de la casa, acá de Casa Luz. ¿Están alguna vez? Bueno, yo, un risotto de honga, que me voy a decir. Un risotto de honga, que me voy a decir. ¡Qué amor! Estás dejando una estela dorada por todo lo que... Sí, hoy soy campanita. Estoy con mucho brillo. Eso es por mí que es mágico. Nos vamos a sentir brillados todos. Baja, punto, busca, con doble cero. ¿Te ganaste? Eso cumplía en la lucha independiente, en N, tu novia también. En Edo, tu pasión por independiente. Se la hice... Dale, pásame puñalos. Es el único que hay, tome. A ver. ¡A ver! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja!